hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de conociendo a y el día de hoy vamos a estar conociendo a castelvania dominus collection ok que bueno como ustedes saben este es una colección de los juegos que salieron para nintendo ds de castelvania como saben la gente conami estado sacando todos sus juegos pues en recopilaciones y bueno esta es la última entrega que nos han hecho llegar el código del juego me lo ha hecho llegar la misma conami así que muchísimas gracias por eso pero no me quisiste dar el código de salen y todos conami bueno en todo caso como ven acá entonces pues no voy a hablar acerca de los méritos de cada juego porque creo que ya todos los conocemos o el que tenga algún interés en esta colección seguramente más o menos tiene un conocimiento acerca de cada uno de los juegos así que vamos a hablar de la colección como tal y de cómo pues de qué tal está en lo que es el la colección como pueden ver acá como inicialmente tenemos lo que son los tres juegos digamos más importante el orden of ecclesia el portal of ruin y el don of sorrow tenemos varios extras en la sección extra como es una versión de los castelvania o los drácula akumayu que salieron para arcade este es como la versión original y este pero en realidad este más que el drácula como era como una especie de spin off si no recuerdo mal o así bueno se llamaba haunted castle pero aquí pueden ver que además es como un era creo que como una segunda parte que había salido o algo así creo que no fue muy bien recibido pero en todo caso tiene la versión original y la versión como remasterizada con mejores gráficos del juego lo cual es un añadido bastante pues interesante no y si tienes toda la colección de castellanes pues te vas a hacer con todos estos juegos no los super nintendo los de mega drive todo esto acá ahora como ven tenemos estos tres juegos tenemos la galería con las cosas que uno va desbloqueando a medida que juega donde tienes pues muchísimas muchísimo contenido lo cual siempre es de agradecer tenemos el tema de la música puedes ver que puedes revisar todo te puedes hacer una playlist y tenemos los settings esto está bastante interesante acá porque como puedes ver tenemos que puedes colocar la versión europea la versión japonesa o la versión coreana en el caso de haberla no como te das cuenta en las otras dos versiones no existe y esto está súper genial porque bueno no sé qué diferencias puedan tener pero el hecho de que puedas acceder a ello y que te los den el mismo paquete está bastante bien así que al final tú tienes decisión sobre cuál versión jugaste o cuál versión quieres jugar la versión europea evidentemente va a traer más lenguajes que es lo que normalmente ocurría donde te incluían al español o el francés por ejemplo cosas que a lo mejor o el alemán cosa que en la versión americana no estaba lo mismo puedes hacer con cada una de estas versiones como puedes ver acá está bastante bien luego acá puedes ver que el botón de ok pues yo estoy usando un mando de playstation 5 que está conectado al pc en este momento puedes ver que obviamente esto funciona también con con lo que es el mando de xbox no yo lo tengo ahora porque bueno lo tenía a mano acá puedes ver cómo se controlan los personajes no como control así con el que es lo que va a ser el left stick si quieres que mueva el cursor o que controla el personaje porque bueno como saben la Nintendo DS no tenía analógico entonces no lo controlas con esto pero también puedes controlarlo con eso con esa versión y aquí el tipo de refresh que quieres en la pantalla yo lo dejé en timer no tengo idea cuál es la diferencia de timer y v-sync pero supuse que timer sería más digamos más correcto ya que a lo mejor el v-sync de la pantalla dds no es igual a la pantalla de mi monitor a pesar bueno yo tengo un monitor ahora de 240 hertz pero bueno el hecho es que decidí hacer eso no así que bueno vamos a agarrar un juego y vamos a mostrarlo para que vean cómo funciona como les dije la idea acá no es mostrar o sea o hablar de las cualidades de cada juego ok vamos simplemente a mostrarles cómo es lo que es la emulación de esto no ok como ven iniciamos inglés y francés y si se preguntan pero por qué sale en una pantallita y de un lado ya lo van a ver el porqué de eso y aquí tenemos no entonces el porqué sale esta pantalla acá es porque bueno una cosa que me ha gustado mucho vamos a iniciar el juego y lo van a ver no vamos a ok aquí pues ok sí sí ok vamos a colocar un nombre hoy te hablo de ok ok bien ahora vamos a no sé si hay ahora esto que ustedes ven acá lo mueven con el curso con el analógico derecho y eso vendría a ser como digamos el dedo en la pantalla táctil no ustedes pueden ir y tocar en la pantalla táctil lo que quieren que ocurra porque saben que pues había que algunas veces hacer cosas entonces lo pueden mover acá y entonces cuando presionan r2 ok con el botón r2 es cuando está tocando ve que cambia de color y así saben que está tocando había otra opción acá bueno como ven esto ahora tenemos esta opción allí cuando presionamos l2 ok una sola vez tenemos esta opción que ya la vamos a revisar y si lo dejamos presionado nos sale esto que es el rewind que como ustedes saben pues en este tipo de juego con emulador tenemos la opción de rewind cuando presionamos r3 en este caso ven que cambia esas tres flechas esto es la velocidad del cursor ven aquí más lento aquí un poco más rápido y aquí muy rápido porque bueno me imagino que algunos casos pues queremos que se mueva bastante rápido en otros no tanto vamos a adelantar un poco esto para llegar al juego en cuanto a la emulación debo decir que a mí me parece que se ve todo muy bien muy correcto ok han mantenido lo que es el aspect ratio lo cual me parece que está bastante bien pero evidentemente a lo mejor alguien más purista me va a decir que bueno que hay cosas que no están muy bien en el juego que hay cosas que debieron hacer de manera distinta etcétera y bueno yo puedo entenderlo la verdad lo entiendo pero este digamos que no 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 soy así como tan detallista no conozco los juegos tanto como para hacerlo pero pueden ver que se ha respetado mucho el pixel ahora está todo por lo que llevo bastante bien y hace muy buen uso de toda la pantalla entonces lo que les comentaba de algo que me ha gustado mucho acá es que han agregado una pantalla adicional no ven que tenemos tres pantallas pero la de ese tenía sólo dos pantallas no en este caso pues en una teníamos lo que era como información o no recuerdo el juego original que te mostraba pero digamos que han agregado una 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 pantalla adicional en este caso tenemos el mapa siempre a la vista no recuerdo si en el juego de ese te mostraban siempre el mapa o te mostraban las estadísticas pero el hecho es que ahora en esta versión tenemos esa pantalla adicional una con estadística y otra con el mapa que normalmente esas te salían cuando presionaba estar llegadas a esta pantalla y te salía este tipo de opciones como pueden ver acá pues tener eso adicionalmente está bastante bien ahora en cuanto a los mandos la verdad no noto nada no yo particularmente no noto ni un dejo de input lag y me parece que pues el juego como tal se ve muy pero muy bonito no sé qué opinarán ustedes en cuanto a la emulación pero yo creo que está bastante bien ahora vamos a ver ups no recuerdo por dónde tengo que ir en este juego ok como le dije esto no se trata acerca de juego les estoy intentando mostrar un poco lo que vamos a adelantar porque bueno al principio estos juegos son puro hablar un poco no para que te introduzcan en los diferentes personajes luego está la parte que si tienes que hacer la magia y todo eso no entonces pues no quiero la verdad aburrir los con esa parte porque creo que como dije el que está interesado en esta colección ya sabe a lo que se tiene no pero si le quería mostrar un poco cómo se ve ahora bien si hay algo ok ya voy que vamos a absorber el glipo ok y ahora tenemos una rapiera todo yo lo voy a hacer tantísimos años creo que tengo dos de ellos de hecho original todavía en mi DS son juegados todos se los recomiendo de verdad que lo compren no y ahora esto pues la música me parece que suena mejor me parece que han hecho un grandísimo trabajo no lo único que no me gusta particularmente es que no hay ningún tipo de shader o al menos yo no encontré ningún tipo de shader para como que se parezca más a una pantalla lcd ok si presionamos un solo toque al l2 nos sale esta pantalla entonces aquí tenemos la opción de salvar el juego ok podemos salvar en cualquier momento que esa es de las ventajas que también ventajas que tenemos con los emuladores o con este tipo de juegos que básicamente está emulado tenemos los controles acá ustedes lo pueden pues a como configurar a su gusto tenemos algunos otros setting esto también está bastante interesante y otra cosa que me gusta el hecho ustedes miren pueden acomodar la pantalla ok fíjense para que se acomode un poco más por ejemplo pueden hacer un poco más grande una pantalla y otras un poco más pequeña o pueden tener simplemente las dos pantallas que son las dos pantallas principales es decir esto y el mapa es decir que la estadística era lo que no salía en el juego original acá tienen también esta opción no ponerlo así o ponerlo uno arriba y otro abajo también pueden cambiar el fondo de la pantalla a blanco y el marrón un poco así no yo teniendo una pantalla o les prefiero dejarlo completamente negro ahora no y acá pues tenemos los lenguajes entonces como ven pues hay varias cosas interesantes luego tienes toda la parte del compendium no todo lo que es la información todos los tributos las cosas que vas viendo desbloqueando o sea muchísima información del juego lo cual me parece que está súper genial y luego podemos terminar el juego y hay la opción de resetear o de regresar al menú principal entonces acá nuevamente podemos y vamos por ejemplo a probar el down of sorrow ok y bueno nuevamente tenemos lo mismo que podemos ver acá no vamos a darle acá es curioso porque yo había comenzado un juego nuevo pero nunca había llegado como una parte de 6 que aquí ve lo que te dice por ejemplo esta es la parte que yo les decía el touch acá recuerden que había que firmar no entonces bueno aquí podemos escoger ups no vamos a escoger este y entonces ustedes lo controlan con este como si fuera el touch entonces ahora vamos a firmar y ahora movemos acá y le decimos ok vamos a darle y miren nuevamente ok este ya nos permite al menos tener un poquito de gameplay ya iniciando pueden ver sonido está muy bien se va bastante pero le digo lo único que he hecho un poco en falta es algún shader porque evidentemente pueden darse cuenta en el lo que es el fondo del juego pues que es bastante bajito no la resolución de los fondos porque bueno era para una pantalla bastante chica no y estaba bien pero aquí se nota un poquito más los defectos de él de esa pantalla entonces un shader hubiera ayudado mucho como a que se viera más auténtico mira aquí le hemos ganado este personaje hemos subido fuerza a chaza muy bien y bueno aquí estamos no podemos entonces bueno no lo único que no encontré es que tuviese un fast forward fast forward es decir para que vaya más rápido para saltarse algunas cosas pero bueno mire acá podemos ver lo que es el juego porque estamos en los como les digo me parece que se ve bastante bien la emulación está súper genial no encuentro que es alguna si te gusta este juego y lo quieres tener ya sé que lo podemos tener emulado pero lo que siempre digo es que una yo soy súper a favor de la emulación y de tener todos nuestros juegos saben allí en la medida que las casas no te dejen comprarlo pero en el momento que te dan una opción legal para tenerlo ok yo creo que lo más justo es que nos hagamos con los juegos que de alguna forma hemos tenido emulado no y cuando me refiero a eso ni siquiera te estoy diciendo porque hay cosas como Evercade pero eso significa que te tienes que comprar un hardware específico y unos cartuchos específicos y yo creo que pues ahí la cosa se complica yo creo que si nos ponen a disposición de manera sencilla los juegos como en este caso y además con varias mejoras oye por qué no no o sea vamos a apoyar este tipo de iniciativas para que más se sumen no y así podamos seguir teniendo más juegos hemos tenido la colección de las tortugas ninja hemos tenido la de contra hemos tenido varias varias colecciones bien interesantes de parte de konami y creo que lo están haciendo bastante bien en ese aspecto entonces oye vamos a apoyar este tipo de iniciativas no acá como les digo si presionamos una sola vez tiene esto vamos a ver si este trae alguna opción distinta vamos no sé qué vamos a que vamos a guardar los settings no sé mucho que cambia aquí realmente respecto de antes creo que simplemente se rueda un poco hacia arriba cambia pero como pueden ver gráficamente se ve muy bien los colores son correctos los sprites me parece que se ven muy bien no sea no no veo ningún tipo de inconveniente realmente ustedes qué tal les parece que se ve bien que se ve mal no sé ustedes qué opinan de la emulación vamos a regresar simplemente vamos a terminar esto para ir al otro juego en este caso ni siquiera lo llegué a iniciar inicialmente pues estoy casi solamente le di un primer vistazo para poder más o menos ya explicarles algunas cositas ustedes y ustedes pudieran ver qué tal ok vamos entonces hoy te hablo de excelente ok acá pues nos está pidiendo como que editar un emblema ese es mi emblema muy bien y pero ya ahora acá que había que darle con el touch vamos a darle y miren este también nuevamente gráficamente creo que está bastante bien no sea la emulación es un juego que aguanta o sea me me sorprende lo bien y lo bonito que se ve este pixel art no la resolución es un poco baja porque la pantalla era era baja y siento que había juegos de super nintendo que tenían como más detalle pero igual me parece que la paleta de colores y todo el trabajo que hicieron estos juegos está súper genial ok mira esto no me acordaba la verdad que tengo que decirles que te lo jugué en nintendo en su momento y no me acuerdo absolutamente nada ahora llamo a mi partner la vuelvo la regreso pero en serio les digo son juegados 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 que los recomiendo a todo el mundo si tienes un rato libre si te gusta o sea los metro y mania nunca mejor dicho o sea está en el nombre este juego entonces imagínense ups lo que no recuerdo ahora como creo que acá pues aunque equipo usar un item reliquias guía bueno como le dije no entrar en lo que es el tema del 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 juego como tal porque ese no es el punto de esto es que ustedes vean no y bueno acá tenemos estos juegos como les comentaba tenemos el original y el revista vamos a probar el revisito siendo un juego de arcade ok donde pues originalmente vamos a ver acá el menú si tenemos un menú tendrá algún tipo a mire aquí tenemos esto a este sí tiene filtros se fijaron este si hay filtros acá pero acá este es el este es la yo con no sé este parece el original no pero bueno pues no me acuerdo la verdad se ve un poco raro bueno como ven es un juego de arcade ok ahora quiero abrir acá y porque tenemos ahora en settings tenemos pixel perfect ok full screen obviamente la gente quiere eso y ahora vamos a poner scan lines scan lines and smoothing yo lo voy a dejar solo con scan lines a ver qué tal no y mejora muchísimo la verdad que estos scan lines así ser de los mejores shaders que he visto simplemente esos scan lines pero la verdad que ya así el juego me parece que gana muchos enteros no porque nos da un poco esa nos acerca un poco más a esa vista crt evidentemente hay muchas cosas que fallan acá en tema del crt obviamente el crt tiene muchos otros digamos otras cualidades a los píxeles no que acá no tenemos por razones obvias pero creo que el scan line mejora bastante la apariencia del juego general oye como se supone que hoy mira me están dando por todos lados y mira qué pasaría aquí eso es normal en el original la verdad que yo no recuerdo pero bueno acá vamos a terminar el juego ah claro había iniciado el errado es que no sé en qué momento le di bueno eso creo si no evidentemente miren la diferencia y este está ahora en widescreen porque este es revisited pero no sé si lo revisitaron para este pero me gusta que le metieron scan lines aquí también oye qué bien ok vamos a iniciar a este 2024 es decir que esta versión la han hecho específica para este para este recopilatorio oye eso está muy bien no eso está bastante bien porque la verdad miren es wide screen por lo tanto eso ya es una ganancia gráficamente está espectacular o sea un cambio considerable me parece a mí no les parece a mí me parece que está muy bonito este juego es yo pensé que era un revisited que habían hecho o sea no sé en su momento hace años pero allí dice 2024 o sea que es un juego mejorado específicamente para esta colección el original no era particularmente bueno pero este parece que le han o sea como mejorado todos esos detallitos no y se ve muy bien la verdad oye estoy sorprendido no me no era lo que me esperaba exactamente y tiene los scan line y toda la cosa fíjense que no tiene opción de full screen y nada porque el juego ya está hecho específicamente para wide screen así que wow grata sorpresa me estoy llevando con ustedes porque estoy revisando el juego directamente acá con ustedes y me ha gustado muchísimo así que bueno yo yo lo voy a parar por acá porque creo que la idea de este recopilatorio ya la entienden la tienen ok y la verdad es que me ha parecido un muy buen recopilatorio donde pues tenemos varias mejoras en cuanto a calidad de vida el poder hacer rewind el salvar el juego donde queramos fíjense que este no se puede hacer eso save load este ya te lo tienes que calar completo tenemos este juego básicamente inédito perteneciente a esta colección me disculpan se ha salido en otra colección si se vende aparte la verdad lo desconozco pero yo primera vez que lo veo entonces creo que está bastante bien han sabido resolver el problema del touch con los juegos del nintendo de ese le han colocado una pantalla adicional además cosa que se agradece es decir que se nota que le han puesto cariño o sea no es simplemente una emulación y punto toma el juego y como salga así pantallita pequeña arriba no 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 te han dado opciones de configurar de ponerlo por todos lados y creo que eso se agradece creo que han hecho muy buen trabajo acá y de verdad este yo le diría cualquiera que está medianamente interesado que para mí vale absolutamente la pena esta recopilación y si sobre todo si ya has comprado las anteriores y te quiere hacer con toda la colección pues aquí aquí la tiene lo recomiendo mucho pero mucho recuerdo que está está aquí me la ha dado la gente de konami ok directamente así que bueno para eso dejarlo claro en el vídeo pero todas mis opiniones son completamente mí a mí no me han pedido decir nada específico ni hacer ningún tipo de publicidad esto es mi opinión al 100% y me ha gustado mucho este recopilatorio y de verdad que se los recomiendo ok bueno chicos muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego